Hola amigos, qué gusto saludarlos, espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Tatiana y en este vídeo quiero mostrarles los libros que compré en el día del libro y los últimos libros que han ingresado a mis estanterías. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, revisando mis estanterías descubrí que hay varios libros que no les he mostrado por acá, que tengo nuevas adquisiciones ya sean compradas o que me han regalado, así que voy a aprovechar este vídeo para mostrarles estos libros. En el vídeo del día del libro, que si no lo han visto se los voy a dejar por acá, les mostré que yo me autorregalé este libro de Camilo José Cela, La Celestina, que es la misma obra de Fernando de Rojas. José Cela la reescribió con un lenguaje más actual. Y bueno, un día antes del día del libro ya habían ofertas obviamente en las librerías, así que yo me fui a visitar algunas de estas librerías aquí en la ciudad de Guatemala. Les voy a mostrar estas dos. Una que ya conocen, que es la librería Sofos, y fui a The Museo, que esta creo que nunca se las había mostrado por acá, pero ellos abrieron una nueva sucursal y pues la quise ir a conocer y está muy muy bonita. En esas visitas a las librerías terminé con dos libros porque las ofertas estaban en compra, uno y lleva el segundo a mitad de precio. Así que aproveché a comprar estas dos joyitas que tenía muchas ganas de tenerlas. Ambos libros son de Stefan Zweig y el primero es La novela de ajedrez, que es una novela que yo ya leí y me encanta. La quiero releer para hacer reseña aquí en el canal y también en Instagram porque pues no tengo reseña en ninguna de las dos redes. Así que ya lo tengo acá. No hay nada como leerlo físico. Yo hace tanto que lo leí y lo leí en digital. Esta joyita ya está... A ver... Es el separador que me regala. Como les decía, ya tengo esta joyita en mi librero, así que estoy muy contenta. Y aproveché a comprar otro libro de Zweig, que es 24 horas en la vida de una mujer. Este libro también lo leí ya hace un tiempo, así que quiero refrescarlo. Y como son libros tan, tan breves, novelas tan pequeñas, pero son unas completas joyas, es que yo amo a este autor. Me encanta. Y yo iba buscando el libro de Cartas de una Desconocida, que también lo leí ya, pero en digital y lo quería en físico, pero no lo tenían. Así que bueno, terminé con estas dos joyitas de Zweig. Así que ya les haré reseña aquí en el canal. Les contaré. Yo me imagino que muchos de ustedes ya las han leído. Estas son joyas, joyas, porque son breves y muy, muy buenas. Y bueno, este viaje a las librerías era con la intención de encontrar el libro que me salió cuando saqué el papelito del frasco de las recomendaciones. Les voy a dejar el link al video por acá, por si no lo han visto. El libro es Da Igual de Agatha Christophe y pues me fui a buscarlo y ninguna librería a la que fui lo tenía. Triste. En ninguna de estas librerías. Llamé a otras y tampoco. Y se demoran entre seis a ocho semanas en traerlo. Qué triste. Así que me inclinaré por el libro digital. Obviamente prefiero el físico, pero ya cuando llegue por estas librerías, por acá, pues ya lo compraré en físico. Pero mientras tanto lo voy a leer en digital. Y bueno, en una de esos paseos en los que uno pasa a la par de una librería y dice, oh, voy a entrar solo a ver, a ver. Y sale siempre con un libro. En una de esas, pues salí con Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Es un libro que hace ratos quiero leer, así que ya lo tengo por acá en esta edición de Anagrama. Esta es otra de las novedades de mi estantería. Y bueno, los siguientes libros que les voy a mostrar son libros que me regalaron. Me escribieron por Instagram contándome que tenía una caja de libros y hasta me dieron a escoger de los títulos que tenían. Así que eso fue una sorpresa súper, súper bonita. Yo agradezco a Sophie porque se llama Sophie y se los voy a mostrar. Y bueno, el primer libro que me regaló Sophie fue este de cuentos de Oscar Wilde en esta edición de Grijalvo. No tengo ninguna edición, ningún libro en esta edición. Esta es la primera vez que voy a leer en estas ediciones, pero bueno, es de Oscar Wilde. El siguiente libro es este que se llama La calle donde tú vives. Es un libro de autor guatemalteco que se llama Héctor Gaitán. Y esto me sirve mucho para el futuro video que quiero hacer sobre autores guatemaltecos que he leído. Compartir con ustedes un poquito porque me lo han pedido por Instagram, sobre todo mucho, un video de autores guatemaltecos. Así que este estará allí una vez lo lea. Este de Frida Kahlo, su historia. Así que yo feliz de leer sobre Frida Kahlo. Vamos a ver qué tal. Otro de los libros es I am Malala. Este libro hace ratos quería tenerlo, leerlo. Tenía mucha curiosidad, así que ya lo tengo. Ya les contaré cuando lo lea aquí en el canal. Seguro que habrá reseña. Y para terminar está este libro del universo de Poe de Edgar Allan Poe que me da muchísima curiosidad. Y está esta edición muy bonita de tapadura. Ya les contaré qué tal está este libro, pero me emociona tener algo más de Edgar Allan Poe. Así que a ver qué tal. Y bueno, esos son los últimos libros que han ingresado a mis estanterías. Tengo que ponerme al día con estas lecturas para que no acumular tanto pendiente. Pero bueno, yo me voy a relajar. Voy a ir uno a uno. Y todo libro que lea, les iré contando por acá. Así que estén pendientes. Y yo espero que se hayan disfrutado este corto video. No olviden suscribirse a mi canal si no se han suscrito. Darle me gusta al video si les gustó. Y los invito a seguirme por Instagram, por Facebook y por Goodreads. Todo con el mismo nombre de usuario. Yo entre letras y páginas. Les deseo un excelente domingo y nos vemos en el próximo video. Bye.